Esta respuesta va para Miriam Haide Mota Sánchez de la Ciudad de México. Hola amor, me pregunta que qué pasaría si tuviera un reencuentro con María Antonieta de las Nieves y me hace un triste comentario que no se le olvida que a los cuatro años su familia la llevó a conocer a Roberto Gómez Bolaños y que Florida no los dejó y que no se le olvidó. Ay mi vida, no te acuerdes de las cosas tristes. Mira, si me encontrara con María Antonieta de las Nieves, sería lindo. Mira, cuando trabajábamos, bueno, cuando íbamos a Televisa, yo sigo yendo, ella pues ya no está ahí, pero está en nuestros corazones y en nuestros recuerdos y está disfrutando todo lo que ha hecho. Pero en esos tiempos cuando iba a Televisa y nos encontrábamos, platicábamos mucho. Ella me platicaba de sus perritos porque siempre amó a los perros chiquititos, los chihuahueños. Tengo años de conocerla y de que nos vemos y nos saludamos con mucho cariño. Yo creo que si me reencontrara nuevamente con ella, pues la abrazaría. Creo que en aquellos momentos cuando platicábamos, pues ella no tuvo idea del alcance tan grande que fue su personaje, ni yo de que como pati me recordaran muchas generaciones. Pati, pa' mí, no, que me llamo pati. Esas como detalles trascienden al tiempo, ¿verdad? Y bueno, mi querida María Antonieta, a mí me encantaría verla, abrazarla, pero veo que es feliz, me da mucho gusto. Bueno, pues amigos, sigan con sus preguntas. Yo estoy acá en la Ciudad de México y desde aquí, gracias a las redes, podemos llegar hasta cualquier rincón. Y bueno, síganme en mis redes, YouTube, Instagram, Face, TikTok, lo que sea, punto com. Y háganme sus preguntas y con mucho cariño y lo que pueda brindarles o mandarles besos y apapachos, aquí está la buchot. Bye.